hola chicos estamos en un nuevo vídeo en cupeat aquí se me ve muy largueo ya me voy a el ruse 11 siempre pasa lo mismo ahí está o no que al tiro hace eso no un salto me pega qué le pasó se quedó me va a pegar ya ah no si me voy a pegar si me voy a pegar ¿ya? trenero oye me lo voy a dejar así de sin enchufar ¿qué? ¿qué? a ver no está enchufado ahora sí debería durar un poquito menos oh acá pega acá pega no oh última oh no este escupeat móvil me lo instalé con con actoides me voy el mapa mmm ya ahora sí es que está muy difícil botanic panic a ver la tienda del porcino está todo en inglés a ver a ver a ver la moneda esta la puedo comprar ¿no? va a irme no sé qué dice a ver con la no entendí no entendí ya entendí a ver quiero eso comprar ¿cuánto moneda? tengo cero tengo cero monedas este es tomado aleluya 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 no sé no sé por qué oh a qué moneda que quería gracias ahora me va a dar el corazón ¿no? ¿no? eso no me deja no chao a ver usted no me ha cenado no todo 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 Bueno, a ver, me voy a, a usted, a, el primer nivel del juego, eh, mejor me despido ya, sí, me despido, me despido, no me despido, me despido, no me despido. Hmm, no sé, despedirme, de nuevo, me despido.